Hey, no sé qué me pasa, desde que te conozco no paro por casa Todo el día sentado en la acera, pensando en quererte hasta el día que me muera Cerré los ojos y pedí un deseo, la realidad es mejor de lo que veo Bailando contigo hasta la mañana, de lunes a jueves es fin de semana Se acabó la broma Se acabó la broma Se acabó la broma Se acabó la broma Tanto tiempo esperando este momento Estoy tan contento, estoy tan contento 35 latas en tu apartamento Pa' pasar el tiempo, pa' pasar el tiempo Todo vale La vida está pa' ti, pa' mí Y tú lo sabes Todo vale La vida está pa' ti, pa' mí Y tú lo sabes Se acabó la broma Se acabó la broma Se acabó la broma Se acabó la broma Amores como el maestro, quedan ya muy poco Amores como el maestro, cada vez hay menos Como el maestro, quedan ya muy poco Se acabó la broma Se acabó la broma Se acabó la broma Se acabó la broma Gracias por ver el video.